Dos mamás y una experta te dicen la verdad y dan consejos sobre la maternidad y la vida sin filtros. Con el conjunto de sus conocimientos nos dan un programa semanal lleno de verdades sobre temas de la vida cotidiana que pueden parecer muy comunes pero están llenos de dificultades y cómo sobrellevarlos. Ana Paola Villegas, Odette de la Mora y Débora Maciel son tres mujeres que siempre piensan fuera de la caja. Digo, siempre las pudimos haber hecho pero no creíamos, ni estábamos preparados, ni teníamos ganas. Nos obligó la pandemia. Es una desgracia lo que ha pasado pero creo que nos ha dejado algo muy bueno a todos en todos los aspectos. ¿Qué han visto ustedes o qué les ha llamado la atención de inteligencia artificial? De todo lo que estamos viendo porque además tecnológicamente hemos avanzado décadas, en un año. La verdad para mí fue una gran gran novedad que yo pudiera dar terapia a niños online. Ya tenía varios estudiantes y jóvenes en diversas partes del mundo que se iban a estudiar y yo seguía siendo su terapeuta. Pero vaya, chavos de 20, 22 años. Pero cuando empezó la pandemia para mí fue un reto porque decía yo, hijo, ¿cómo va a ser que un niño de cuatro años se conecte realmente conmigo a un nivel muy profundo que yo necesito para poder lograr hacer algún cambio terapéutico? Y sí, definitivamente los niños traen literal otro chip, ¿no? Este, y sí se conectan. O sea, para mí fue una gran sorpresa que sí tienen esta capacidad de poder vincularse a través de este medio, ¿no? Y para mí era como al principio muy difícil y los que no lo lograban lo tomaron como, se adaptaron en dos, tres meses. O sea, a lo mejor alguien, ¿sabes qué? No funciona la terapia, el niño está perdido, no me ve. Este, pues me da muchísima pena, ahorita no nos vamos a poder ver. Y después me hablaban, oye, es que ya no podemos, empeoró. Y ya volvíamos a conectarnos y a través de las clases online, entonces la personita empezó como a poderse vincular. Y sí se vinculan. Y para mí eso fue una gran satisfacción y efectivamente una gran apertura porque entonces ahora ya tengo pacientes en diversas partes del mundo. Ya me recomendaron que en Colombia, que no sé qué, que yo eran, digamos, puros mexicanos que a lo mejor se iban, pero en mi caso la pandemia abrió como las posibilidades de globalizarme. Y es algo que yo no tenía ni por aquí en mis planes, ¿no? Como en términos de negocio o metas profesionales. Así, ah, yo ahora quiero incursionar en Colombia, no. Pero ya gracias a esta pandemia sucedió y es una gran oportunidad. Ay, pues yo les platico. Ha sido, digo, ustedes o Betty ya se conocen mi vida, pero yo, o sea, yo he estado con un blog que se llama Mamá Gallina. Empecé en el 2012 y es una plataforma y una comunidad muy padre que llevo alrededor de 400 mil mamás. Están conectadas y tienen la información que he hecho durante todos estos años. Pero en ese sentido, el blog, pues obviamente ha funcionado igual y sigue lo mismo y parece que la pandemia, pues, si quieres empujó un poco más el tema. Pero yo trabajaba para Codere México. Yo les llevaba toda esta parte de comunicación institucional, hacía eventos, les abrí sus redes sociales. No tenían redes. Entonces, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Les hacía contenidos, entrevistas. O sea, hacía un montón de cosas. Y el viernes pasado me liquidaron, ¿no? Entonces, mis jefes, la verdad que muy generosos porque aprecian mucho mi trabajo, me liquidaron espectacular. La verdad, más de lo que pensé que me iban a dar. O sea, entre que la vacación y etcétera. Me liquidaron bien. Pero me decían, bueno, pues en el momento que podamos volver a hacer cosas, pues te hablamos, ¿no? Y yo lo que pude haber, bueno, lo que he hecho en estos meses, de que no había tanto trabajo para Codere porque está todo cerrado, el hipódromo está cerrado, la granja, el centro es este hospital COVID. O sea, todo lo que yo pude haber hecho en año y medio, pues, ya no lo hacía. Este, he sido como consultora justo lo mismo de redes sociales y de cómo llevar tu mensaje de una manera eficaz usando las redes sociales y cómo funciona cada una. Entonces, tuve una empresa de logística que le llevé sus redes y les, básicamente era como consultoría. No les hacía contenido, pero les decías, mira, la verdad es que ustedes están enfocándose muchísimo en Instagram y están haciendo unas fotos que están padres, pero con muchísimo texto y así no funciona la plataforma. O sea, si vas a usar Instagram, tienes que hacer videos o fotos muy sencillas y en el texto puedes meter mucho contenido, ¿no? Luego las stories es un poquito de, pues, ¿quién está detrás de la compañía? Quiero conocer qué hace, no sé, Carlos y qué hace no sé qué y dónde están las bodegas y como que más insight. Y te puedes enfocar mucho más en LinkedIn y en Twitter, que esas podrían ser tus redes más fuertes porque ahí está tu gente. Entonces, bueno, pude tener acceso a hacer consultoría a otras empresas, pero honestamente es de, tienes que reinventarte y si no usabas digital, ya tienes que usar digital. O sea, si no te gustaban las redes sociales, tienes que aprender cómo se comunica cada una. Y mucha gente critica TikTok, que también estoy en TikTok, pero lo que yo he visto es que es una plataforma fantástica de negocio. Yo veo abogados, doctores, nutriólogas, dermatólogas y dermatólogos que entre que están haciendo un bailecito chistoso, te están dando información buena de cómo curar el acné, cómo hacer si tienes ta, ta, ta. Si de finanzas hay un chavo ahí que sigo, que da consejos de cómo ahorrar y cómo invertir. Entonces, hay que aprender a usar las redes sociales, todas, para poder llevar tu mensaje y también, pues, de esa manera estás ganando más clientes. Entonces, es entre reinventarte, salirte de tu zona de confort y definitivamente usarlo digital. Ese es mi punto de vista. Sí, no, la salida de la zona de confort para mí fue así lo que, lo que tuve que hacer y fue horrible porque, pues, digo, como les decía, yo soy abogada de profesión, trabajé más de 15 años en despacho, entonces yo sí era de todos los días, tacón, chinos, maquillaje, llego, me siento en mi computadora de 8 a 8, ¿no? Hasta que dije ya no puedo más, traté de hacer yo, pues, ahora sí que poner yo mi despacho, pero, pues, la verdad es que aquí en México sí es un tema muy difícil para los despachos boutiques y más si eres mujer, ¿no? Y más si estás solita. Entonces, cuando ya finalmente como que logro algo, tenía yo dos proyectos buenos. Yo me dedico más al bancario y financiero. Eran dos proyectos de infraestructura y, pues, hay cambio de gobierno, que fue como que el primer golpe y el segundo fue, pues, la pandemia. Entonces, me paran los dos asuntos y, pues, yo me quedo así como que chiflando en la loma. Y la verdad es que mi marido también es abogado y, pues, le empecé a ayudar con las cosas que él estaba haciendo. Y, pues, en el Inter dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no, 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 no me puedo quedar de ociosa aquí en mi casa. Entonces, pues, voy a enfocar mi ociosidad. Y, pues, nada más la enfoqué en Instagram. ¿Para qué les, o sea, para qué les miento, ¿no? A mí ya alguien me había dicho, oye, ¿por qué no platicas de tu vida como mamá? Porque, pues, la verdad es que, pues, tienes muchos hijos de diferentes edades, como que tus temas de rutina, tu día a día, la verdad es que podría pasar algo. Y, pues, así es como empecé a hacer mi blog de Débora Maciel en Instagram. Y así fue como me contactó la que hoy es mi socia, se llama Lucía Cabana, es una argentina, para proponerme un negocio global, pero era de ventas. Y yo en mi vida había vendido un chicle. Entonces, yo le decía, ¿cómo voy a vender yo algo? No, no, es que mira, vos, usted nada más tenés que venir y ver el producto y lo recomiendas. Y todo se escuchaba tan fácil que si es que no puede ser verdad. O sea, la verdad es que, no, sí, sí, vos, usted de ir y no sé qué. Y, pues, bueno, long story short, me convenció. Empecé este, pues, este tema como de emprendimiento, que para mí fue súper difícil porque, pues, les digo, yo estaba acostumbrada a estar en mi escritorio, trabajando, que me pagaran y, pues, hacer mi chamba y, pues, ya, ¿no? Acá, pues, yo sí tenía que salir, vender, enseñar el producto, este, pues, platicarles de sus maravillas, buscar clientes. Y eran cosas que yo nunca había hecho y me costó muchísimo trabajo. Pero, o sea, a mí salirme de esa zona de confort, para mí fue, la verdad es que sí, es lo mejor que puedo haber hecho en mi vida, la verdad. Pero esa parte de, de romper esto, de exponerme, de buscar a la gente, de yo hablarles, de, ¡ay! El principio fue horrible, pero no me arrepiento. A mí me gustaría contar una historia. Recuerdo que yo me cuestionaba si valdría la pena que yo empezara a hacer algo en redes sociales. Y, la verdad, entre que no tenía ni la motivación ni el tiempo. Y la pandemia a mí me obligó, o sea, para poderme conectar un poquito más en otro sentido. Y dije, bueno, ya va a ser también mi Instagram profesional. Pero, si vemos el crecimiento que ha tenido Mamá Gallina, que a lo mejor yo tuve la oportunidad hace siete, ocho años, porque me lo cuestioné, como, ¡ay! Voy a empezar a... Me invitaban a la tele y yo era maestra. Entonces, sí tenía como audiencia, pero no en redes sociales o en medios masivos. Pero, si vemos el crecimiento que ha tenido Mamá Gallina respecto a sus seguidores y como emprendedora, ha sido grandioso. Y sería como un mensaje que yo daría como... Creo que me tardé yo mucho. Entonces, no se tarden. O sea, no se tarden en emprender, en vender, en hacer redes, en empezar el negocio, porque tarde que temprano ese esfuerzo siempre va sumando. Y entonces, la verdad, el caso de Mamá Gallina es un éxito que yo vi crecer desde que era un huevito, ¿no? Entonces, el mensaje sería eso. A veces nos da miedo, no tenemos tiempo, no le dedicamos, pero siempre rinde frutos el trabajo y el esfuerzo. No, y ¿saben qué? Los memes nunca van a acabar, las bromas, las cosas que no queremos ver. Eso nunca va a acabar. Pero entre más contenido exista en las redes, entre más personas se atrevan a hacerlo, va a ser mejor. Porque es bien sencillo. No es que compita Mamá Gallina con nadie. Mamá Gallina es Mamá Gallina. Es el mismo ejemplo que les ponía yo de los chavos. O sea, yo dejé de sufrir el día que dejé y saqué de mi ser y quité que lo que hacía bien uno de mis hijos y exactamente igual lo tenía que hacer el otro. Entonces, no van a existir dos mamás gallinas. Nunca jamás. Entonces, cada uno de nosotros podrá tener una audiencia, podrá tener unos seguidores, podrá vender algo y nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder tener nuestros seguidores y la gente que consuma lo que podamos estar vendiendo. En el caso de Débora, en el caso de Odette, que ahorita se está internacionalizando, ahí sería padre generar, independientemente del tema de Instagram o Odette, creo que sería padre poder generarte una plataforma para que puedas llegar a más personas y puedan ir descargando ciertos videos y consejos tuyos para ciertos casos y ya después tener las sesiones en particular por algún tema. Pero creo que la experiencia que tienen ustedes, mi siguiente pregunta era, ¿qué está dejando desplumadas? O sea, está padrísimo y todo, pero algo tiene que estar dejando, ¿sí? Deben de tener X cantidad de preguntas y ciertas situaciones y la satisfacción que les tiene que estar dejando a ustedes. Cuando alguien te dice, oye, muchas gracias, híjole, a veces te volteas y dices, pues, ¿qué hice, no? Pues, hiciste algo que fue tan importante para una persona que te dio las gracias. Sí, ha sido maravilloso lo de Desplumadas. La verdad es que empezó como un brainstorming de amigas y lo hemos construido las tres, de verdad, con todo el corazón, porque eso es lo que es, es como la experiencia y corazón y la expertise de Odette, ¿no? Que también nos pueda guiar. Pero hay mucha gente que la escucha y sí nos dice que gracias por tocar temas, porque hemos tocado todos los temas tabú, por ejemplo, violencia, ¿no? En México hay muchísima violencia en las familias, hasta casos de abuso sexual, depresión postparto, cómo puedes llevar el homeschooling o estudiar en casa con la pandemia. Hemos hablado de divorcio, hemos hablado de todas las cosas que están a nuestro alrededor, pero que luego, la verdad, a la gente le da pena y no quiere abrirse, nosotros lo hacemos. Y eso tiene un valor de decir, oiga, no están solos ni solas, todos estamos en esto, entre más nos podamos apoyar y escuchar, vamos a tener mejores herramientas para poder, ¿no?, lidiar con lo que nos pasa, hacer comunidad. Son cosas muy, muy padres que, la verdad, lo que me ha comentado la gente que lo ve, es que es honesto, es neta. Tienes a Odette que te va a decir, pues sí, está muy padre esto, pero mira, ¿por qué no tratas esto? Entonces, de todos los temas que hemos tocado, adicciones, mitos, lo que tú quieras, hay algo que vas a salir de ese programa que no sabías, ya sea por la experiencia de Adebi, por mi experiencia, por el consejo de Odette, y no te vas a sentir solo. Y este es un tema de, ahora es tiempo de apoyarnos todos. O sea, no podemos ya pensar nada más en nuestro circulito, sino es, ¿cómo me voy a expandir y cómo podemos ser comunidad? ¿Me entiendes? Pues, a mí lo que, cuando Ana me invita al programa, me pareció increíble, porque, como ella me dijo, es, amiga, aquí vamos a hablar desplumándonos, no vamos a tener guión, no vamos a tapar cosas, o sea, vamos a hablar, como dice Ana, la neta. Y yo creo que ese ha sido parte del gran éxito de Desplumadas, de que hablamos de veras desde, muchas veces desde nuestra experiencia, de veras de corazón, no tratamos de maquillar las cosas, sino que las decimos como las sentimos, como nos han pasado. Algunas veces, o sea, a mí me tocó hablar mucho en el tema de depresión postparto, me puse a llorar, o sea, casi hago llorar a Ana y a Odette, ¿no? Pero, no, este, entonces, como que, y Odette, que, pues, bueno, ella es nuestra experta, Ana, que, pues, viene, o sea, pues, ella tiene una familia distinta a la mía, entonces, como que, todo, o sea, prácticamente todo el mundo se puede identificar con nosotras, o sea, ya sea de, y la que no se puede identificar puede sacar algo bueno, o sea, algo de, ah, mira, es que a mí me pasó algo similar, o, ah, mira, es que yo me he sentido así, no sabía, ah, mira, o sea. No estoy loco. Exactamente, no estoy loco, ni estás desesperado, ¿no? Entonces, ajá, nada más te falta desplumarte. Entonces, sí, yo creo que ese ha sido como que, bueno, no creo, ese ha sido el gran éxito de Desplumadas, que somos súper honestas y que traemos como que muchos temas, que la gente quiere platicar, pero nadie se atreve a hablarlos. Entonces. Nosotros aquí le llamamos pensar fuera de la caja. ¡Exacto! ¡Obvio! ¡Lo que hemos hecho! ¡Es lo que hemos hecho! Pensar fuera de la caja. ¡Claro! Para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy satisfactoria. Mamá, gallina y yo, es que así le digo ya. Ana y yo, este, la verdad ya habíamos hecho como muchas cosas juntas, ya habíamos hecho colaboraciones y tenemos como mucha química en pantalla y nos llevamos muy bien y nos entendemos. Entonces, iniciar este proyecto y que se agregara, este, Debbie, fue, ha sido maravilloso porque creo que hemos tenido esta química y esta empatía de entendernos, ¿no? Y poder transmitir este mensaje a todas las mamás y también papás de no están solos y hay soluciones, porque no hay familias perfectas y todas las familias tienen problemas, pero la diferencia entre familias exitosas y no son las que hablan de sus problemas y sobre todo los resuelven. Entonces, para mí esta es una manera como de trascender en mi carrera, no solo en este espacio único y exclusivo de terapia, sino más abierto, acompañada de estas dos maravillosas mujeres que han tenido todo el valor de desplumarse y abrir su corazón de una manera súper natural y orgánica y pocas veces creo que vemos eso en redes. Todo está maquilladito y voy a decir esto y el guión. Entonces, es una gran oportunidad de ofrecer, como dices tú, un espacio y pensar fuera de la caja. Tiene una pregunta muy interesante. Me gustaría que la contesten ustedes y luego yo las voy a contestar como si me lo hubieran preguntado. ¿Cómo identifican ustedes que lograron el éxito o que tienen felicidad plena? ¿O cuándo van a lograr el éxito o cuándo van a conseguir la felicidad plena? ¿Cuándo siento que voy a llegar yo a eso? Pues yo creo que es un tema que estamos trabajando constantemente. Tienes que, o sea, como que tienes que ubicarte en tu realidad y tienes que saber qué es lo que quieres. Porque, por ejemplo, yo hace cinco, bueno, no, hace seis años mi meta era pues seguir trabajando en el despacho, seguir facturando horas para poder ganar mi bono a final de año, poder tener las vacaciones que yo quería con mis hijos. Un tema que yo siempre tuve es que nunca quise ser socia de ningún despacho. Entonces eso fue, mi marido me dice, eso fue parte por lo que terminó tu carrera de abogada en los despachos, ¿no? Porque pues no había una zanahoria que me pudieran poner. Pero pues es que yo era muy feliz. Perdón, te voy a interrumpir, pero tampoco había una carga que te generara conflicto para decir, oye, pero si yo ya estoy preparada, ¿cuándo voy a ser socia? Y él ya es socio, y ella es socia. Es que el tema es que a mí me querían pasar esa cosa. O sea, me decían, ¿cuándo van a salir a buscar clientes? Y pues yo les decía, oye, es que yo tengo flex time. Como que mi prioridad siempre fueron mis hijos. Entonces como que mi hilo conductor fue mis hijos. Y como que solitos me fueron llevando hasta lo que para mí es el éxito y por eso ahorita estoy embarazada del cuarto, ¿no? Que... ¡Enhorabuena! Gracias. A mí me encanta ser mamá. O sea, es... Esa es mi felicidad plena. Mi éxito es... ¿Ya tenemos nombre si es niño o niña? Ya. Pero no les puedo decir porque... ¡Sempresa! Porque me regaña mi marido. Es top secret. El viernes les voy a contar a todos. Síganme en las redes. Ahí van a ver mi Instagram. Entonces, les digo sí, o sea, porque para mí el éxito y esta felicidad, pues sí, en mí, en mi... Ahora sí que en mi vida, sí ha cambiado mucho. Porque yo pasé de ser una profesional de... Abogada, de despacho grande, hablo tres idiomas, mi maestría, ¿no? A, pues, ser mamá de 24 horas al día, que, pues, ahora me dedico a las ventas online. Y al principio, pues, yo tuve como que mucha... Pues, mucho conflicto. O sea, yo aceptar que... O sea, pero yo decía, ¿Cómo voy a dejar de ser esta abogada que hablo tres idiomas, que estudié afuera, que... Para ponerme a vender cosas en Instagram. O sea, para mí era así como decirlo. Es que no es posible. Pero ya viene tu cuarto hijo. Lo haces. ¿No? Y la verdad es que como que me puse a analizar mi vida y fue como me di cuenta que... Que es exactamente como que el hilo conductor para mí ha sido mi familia, mis hijos. La verdad es que desde que... Como que desde que lo acepté, tengo una paz mental, una tranquilidad que sí necesito, porque pues con tanto hijo, imagínense. Pero para mí sería eso, ¿no? O sea, el yo ver mi familia feliz, yo estando feliz, porque esa es la otra. Si los papás no estamos bien, pues los hijos luego tampoco pueden estar bien, ¿no? Entonces, pues sí. Híjole, es muy buena tu pregunta. Y yo, cada quien tiene una definición súper diferente. Yo he sido mamá desde los 21 años. Entonces, me ha definido, pues, todo, ¿no? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Dónde trabajo? ¿Las horas que le meto? Y yo lo que como definiría mi éxito por mi historia personal es cómo está mi vínculo con mis hijos. Yo tengo como que muchas carencias de muchos tipos y me prometí en un momento de mi vida que mis hijos pueden tener muchas cosas, pero nunca les va a faltar una mamá. Nunca les va a faltar este apoyo y este amor incondicional y esta guía. Entonces, yo para mis hijos, la verdad es que esa es una de mis grandes metas. Yo creo que un poquito como Débora, mis hijos son todo. Entonces, todo lo que hago va alrededor de que ellos florezcan, sean independientes, crezcan, porque tampoco, o sea, a pesar de ser mamá gallina, no los estoy ahorcando. O sea, yo soy una persona que los dejo ser, los dejo libres. Por ejemplo, a mi hijo desde los 14 años vive fuera, pero porque él quiso y por diferentes cosas. Entonces, trato de ser la mejor mamá para cada uno, que es diferente. Entonces, esa es una gran meta para mí. O sea, yo vengo a ser la mamá que cada uno de mis hijos necesita. Y por el otro lado, seguir siendo valiente y arriesgándome y saliendo de mi zona de confort para empezar negocios, hacer videos. O sea, yo estudié cine, pero no soy ni actriz, ni etcétera. Entonces, ponerte a hacer videos, editártelos y mandarlos al mundo. Ha sido todo un proceso, ¿no? Y quisiera seguir siendo valiente para otras cosas y otros caminos decir sí. Entonces, si yo puedo lograr tener este vínculo y seguir siendo vulnerable y diciendo que sí a las cosas que vengan, para mí ya soy una persona exitosa. Ay, ya la verdad es que mi respuesta es muy fácil porque yo soy psicóloga clínica y terapeuta familiar, pero tengo más de 20 años dedicándome a los niños. Y amo mi trabajo, me apasiona mi trabajo. O sea, cuando yo empecé y estaba en sesiones con niños y luego me pagaban, era como, uy, o sea, me la pasé bomba. O sea, me encantó, fue increíble. Y luego me van a pagar. O sea, hasta me daba pena cobrar al inicio, ¿no? O sea, porque yo decía, es que esto estuvo increíble y no van a, no van a, no van a tener dinero. Entonces, yo desde que empecé a tener prácticas hace, les digo, más de 20 años en el hospital psiquiátrico infantil y que me tocó un grupo de los niños más mal portados. Y cuando yo entré ahí y los vi, porque era terapia en grupo y yo no tenía, yo ni había acabado la carrera. Y de repente terminé esa sesión con todos justamente escuchándome cómo les leía un libro. Para mí fue, ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y yo dije, de aquí soy. Entonces, todos los días me dedico a hacer algo que amo. Y esta retroalimentación de los niños o de los papás de mi hijo es otro, mi hijo es más feliz, ahora mi hijo le va bien. O nosotros como familia nos llevamos mejor. Es, es, es algo increíble que, y para mí esa es la definición de éxito. Hacerlo lo que amo y que me apasiona. Y que además hay otro tipo de retribuciones, ¿no? ¿Para ti, Edgar? Pues para mí es, este, estar hoy con ustedes. Entonces, porque estoy haciendo algo que quiero, porque tuve el tiempo para hacerlo, porque aprendí mucho, porque lo pongo en práctica. Yo creo que, que algo importante o como yo trabajo es el día a día. Porque puedo cargarme de una cantidad de problemas y conflictos y situaciones de las que ustedes quieran. Pero si van saliendo las cosas, yo creo que eso es parte del éxito y eso es parte de, de tener una vida plena. O sea, sí está bien tener objetivos, sí está bien tener metas, ¿sí? Pero si vas caminando hacia ese objetivo, hacia esa meta a largo plazo, pues ya lo estás logrando. Si al final no lo hiciste, es porque, o sea, Débora dice, no, es que no fui socia y entonces, pero ya viene tu cuarto hijo y quieres ser mamá. Entonces, es un gran éxito lo que has hecho. Oye, hablas tres idiomas, felicidades. Está padrísimo. Oye, ¿y de qué me sirve? Pues te va a servir, ¿sí? Pasa con mis hijos, ¿no? Yo estoy terminando la tercera licenciatura, ahorita, tengo tres maestrías. Y simplemente lo hago porque, para enseñarle a mis hijos, pues de qué hay que seguirle estudiando, ¿no? Entonces ya les dije, aquí ya se acabó. Ya, ¿no? Ahora hay que hacer otras cosas. Quiero crecer en otras cosas. Entonces, y créeme que la gran mayoría de las cosas que he hecho y he estudiado, no las ejerzo, ¿eh? Pero me han ayudado, creo yo, muchísimo. Quiero agradecerles su tiempo, sus anécdotas. Padrísimo tener aquí a las desplumadas, Débora, Ana, Oded. Les quiero agradecer todo, pero principalmente quiero agradecerles porque son tres mujeres que piensan fuera de la caja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Edgar. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También, escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!